en el estrado principal del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder con la respectiva posesión en el cargo. En estos momentos se posesionará la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la legisladora Marcela Holguín Naranjo, quien sigue saludando y recibiendo felicitaciones por parte de sus compañeros de bancada y se posesionará. Con 90 votos afirmativos se dio esta designación, 36 votos negativos y 9 abstenciones. Luego se tuvo la reconsideración de la votación solicitada por el asambleísta Pavel Muñoz, quedando con 35 votos afirmativos, 87 negativos, 1 voto en blanco y 12 abstenciones, dando por sentado precisamente la designación de Marcela Holguín como la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Podemos ver que saluda con el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, también con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y se tomará en ese momento el juramento a la asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta. Marcela Holguín Naranjo, ¿jura usted por su honor que cumplirá fielmente las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley en el desempeño de sus funciones como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional? Por Dios, por mi patria, por mis hijos y por mi bancada, sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan, caso contrario, le juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posicionada como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Y de esta manera ya se ha tomado el respectivo juramento, por lo tanto, se lleva adelante la posesión del asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El juramento lo ha tomado el titular del Parlamento Ecuatoriano, Virgilio Saquicela, y desde este momento ella ya ocupa el sitio que en el pleno de la Asamblea Nacional está asignado para las autoridades de la legislatura ecuatoriana. Se firma en este momento el acta correspondiente, el acta de posesión correspondiente. Podemos observar y contamos sobre todo a quienes nos siguen por la señal de la radio que la firma a este acta es colocada en este momento por el presidente de la Asamblea Nacional. Corresponderá lo mismo al asambleísta Marcela Holguín como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional a realizarlo. Las fotos correspondientes, las fotos de rigor, y en este momento ya se ha convertido el asambleísta Marcela Holguín en la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar si tal vez ella va a dirigir algunas palabras o no al pleno de la Asamblea Nacional.